Lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada a ti, que sin contigo dormí, que lo olvides mejor, que no te llames, que no te busques, que otra persona tiene las llaves para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré, me moriré, cuando te mire besando a otro, me moriré. Hace par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!